En este momento, ponemos el corazón en el pueblo. Radio República punto do presenta la encuesta. Amigos de Radio República punto do, estamos en el municipio Santo Domingo Oeste, justamente en la avenida España, esquina de las Américas, donde vamos a preguntar a las personas cuál es el candidato a síndico o regidor, o más, a la alcaldía de este municipio. Vamos a ver. ¿Cuál es el municipio Santo Domingo Oeste de su preferencia? El del PRM. ¿Cuál es ese, caballero? No olvido el nombre ahora, no sé. El del PRM, ¿por qué? Porque lo considero que es más justo. Es lo que yo creo. El alcalde para Santo Domingo Oeste, la preferencia del señor. ¿Cuál es el alcalde de su preferencia para Santo Domingo Oeste? Manuel Jiménez. ¿Por qué? Bueno, por su trayectoria, y su trayectoria política, que no está improvisando, porque aparecen unos candidatos que uno no sabe de dónde vienen, pero ya por lo menos Manuel se conocía su trayectoria en el PLD, y esa cosa. Muchas gracias. ¿El candidato a la alcaldía de Santo Domingo Oeste de su preferencia? Luis. ¿Por qué, Luis? ¿Eh? ¿Por qué? Porque considero que es el que mejor garantiza para el sector Santo Domingo Oeste un trabajo de excelencia. Creo que es la persona que hará el trabajo que necesita este sector en la praxis. Ha demostrado tener las mejores cualidades humanísticas, la deferencia, la solididad, el respeto, la integridad, son lo que le han demostrado en la praxis, que es el candidato idóneo para nosotros tener acá en este sector. Muchas gracias. Caballero, ¿el candidato para Santo Domingo Oeste a la alcaldía de su preferencia? La vota por Manuel Jiménez. Luis Manuel Jiménez, ¿por qué? Bueno, porque es una persona que nadie puede hablar de él, y creo que él va a hacer buen trabajo. ¿Por qué? Bueno, porque el que estaba ahí no lo hizo. Para el caballero, ¿el candidato para Santo Domingo Oeste a la alcaldía de su preferencia? ¿Cuál es? Una pregunta personal. Todos estos son buenos, pero imagínate, estos que vienen ahora vienen con hambre. Vamos a quedarnos con el que está, quizás deje que haya algo para nosotros, porque no queremos que nos pongan como estamos a aquel lado. Yo no soy racista, pero hay que limpiar la calle, ¿me entiendes? Y es así. Para mí que se queden los, tú sabes, los come colores, los morados. ¿Y cuál es el que está aquí, según usted? Ahora mismo, tú sabes, el cañero. Muchas gracias. El cañero no pasó, pero... En las elecciones de febrero, la alcaldía de Santo Domingo Oeste, ¿cuál es el candidato de su preferencia? Bueno, realmente todavía no tengo uno definido, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía no he visto bien la propuesta que tienen los candidatos que... Muchas gracias. Para la alcaldía de Santo Domingo Oeste, ¿cuál es el candidato de su preferencia? El artista Manuel Jiménez. ¿Por qué, Sabe? Porque es una persona de vocación, de vocación y tiene buenos principios para el municipio. Muchas gracias. ¿Cómo está usted, caballero? Muy bien. Para las elecciones de febrero, para la alcaldía de Santo Domingo Oeste, ¿cuál es su candidato, señor? Bueno, mi candidato a mí me gustaría, el que está allá en la esquina, ¿cómo es que se llama? Jiménez. Manuel Jiménez. ¿Manuel Jiménez, por qué? Porque se le ve que es un hombre honrado, un hombre serio. Gracias. El candidato a la alcaldía de Santo Domingo Oeste, ¿cuál es? Jiménez. Jiménez, ¿por qué? Porque es el que me inspira confianza. ¿Por? Es el que me inspira confianza. ¿Por qué le inspira confianza? Que creo que limpia toda esta área para acá y todo eso lo que han hecho para acá. Para el señor, para el caballero, ¿cuál es el candidato a la alcaldía de Santo Domingo Oeste de su preferencia? Bueno, para mí sería Manuel Jiménez. ¿Manuel Jiménez, por qué? Realmente yo no tengo afinidad política, pero según la iniciativa de él, sí veo que tiene una buena iniciativa. ¿Tiene muy buenas iniciativas? ¿Por qué? Una buena propuesta. ¿Por qué tiene buenas propuestas para usted? Sí, según lo que yo he visto, su propuesta es buena. Porque ya, por ejemplo, lo que están, ¿qué me pueden ofrecer a alguien ya que tiene todo el tiempo y no ha hecho nada? O ha hecho lo mínimo prácticamente. Muchas gracias. ¿A la alcaldía de Santo Domingo Oeste de su preferencia? Bueno, en estos momentos no tengo ninguno porque ninguno hace nada. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Porque no hace nada, promete y no hace nada. ¿No tiene ninguno? No tengo ninguno. Para Santo Domingo Oeste, ¿cuál es el candidato a la alcaldía de su preferencia? Luis Alberto. ¿Por qué, señora? Bueno, es uno de los mejores. Él se entrega, o sea, a todo. Él tiene que ver con todo, se tira a la calle, es muy humilde y viene desde abajo. ¿Entiendes? Es una persona por lo menos consciente y sabe de los problemas que hay. Muchas gracias, señora. Ok, gracias. Para la alcaldía de Santo Domingo Oeste, ¿cuál es el candidato de su preferencia? Mi preferencia, Luis Alberto. ¿Por qué? En primer lugar, el colega de nosotros, banquero, como nosotros, nos va a apoyar. En segundo lugar, va a ser el mismo trabajo que hacía Juan de los Santos. Juan de los Santos colaboraba mucho con la zona oriental en todo lo que tenía que ver, no solamente recoger basura. Todo lo que hacía colaboración en la zona oriental colaboraba. Así que yo espero eso de Luis Alberto. A la hora y punto que asuma la sindicatura de la zona oriental. Muchas gracias, señora. Amén. Señora, ¿cuál es el candidato para la alcaldía de Santo Domingo Oeste de su preferencia? Para mí es Jiménez. ¿Por qué? Porque es un tipo agradable. Porque es muy sociable y trabaja con la gente. ¿Cuál es el alcalde de Santo Domingo Oeste de su preferencia? Luis Alberto Tejada. ¿Por qué? No, por un hombre con una propuesta municipal. Va a dividirle a Santo Domingo Oeste en Minicaverde para hacer una división en que haya más formalidades de la recogida y los servicios de Santo Domingo Oeste. Manuel Jiménez. En este momento, ponemos el corazón en el pueblo. Radio República Punto Do presenta La Encuesta.